Y ya está. Por cierto, teníamos un atuendo nuevo. Vamos a ver ese atuendo nuevo. Y a ver, tenemos puntos. Sí, tenemos un punto de habilidad. No nos va a quedar mucho, creo yo. Para las de nivel 3, ¿no? Tres habilidades más, vale. ¿Esto qué hace? Tiempo de reacción para atacar al esquivar y ganar experiencia adicional. Venga, vamos a poner esto. No me lo voy a pensar mucho. Tenemos ahí esta habilidad nueva. No, inventario no. Armas. Tenemos una mejora disponible. ¿Para qué? Para la pistola. No me termina de interesar mucho. Para el fusil no tenemos ninguna mejora disponible. Vale, pues pasando. Y teníamos un atuendo nuevo, dicho infiltrada. Cuero espectral, a ver. El traje de la bruja. Vamos a ir así, ¿vale? Vamos a ir así un rato. Con este traje. Bien, nos queda una misión. Nos queda una misión. ¿Ha ido documento? No sé dónde hay un documento. Vale, ahí está. Ahí está la misión, a ver. Reconocimiento del gulag. Vale, aquí tenemos la misión. ¿Puedo hacer un viaje rápido? No sé si está tan lejos como por hacer un viaje rápido. No sé dónde está. Misión opcional disponible. Aquí ya creo que nos estamos colando ya con las misiones. Creo que ya nos estamos colando con las misiones. Voy a ver esto del gulag. Vale, vamos a echar un ojo a esto del gulag. A ver qué misión hay. Pero ya otra misión del tío este, ya como que no. Ya como que no, ya como que nos vamos a meter un poco en la historia. Voy a ver la del gulag, a ver qué... Porque es una misión que ya tengo aceptada. Y voy a echar un ojo a ver qué cuenta. A ver si no es muy larga. Aunque había varios objetivos, ¿eh? Había varios objetivos. Al final, para conocer la historia de esta gente, del valle, hay que... Conviene ir haciendo las misiones, ¿no? Pero... Pero claro, no. No vamos a estar aquí tres horas haciendo misiones secundarias, la verdad. Ya mucho tiempo hemos estado con la bruja. Como para meterme ahora también con esta gente. Vale. Este es el gulag. A ver. Hay algo aquí tirado. Vale. Encuentra el horario de guardias del gulag. Vale. Veamos. ¿Qué vamos a hacer? Hay que encontrar como tres cosas, ¿no? ¿Pérdidas? A ver cómo llego yo hasta allí. Bueno, de momento... Estos están muertos ya. A estos lo mató... Lo mató Jacob. Aquí está lo otro, ¿no? Pruebas arqueológicas del descubrimiento. Nos queda una cosita. ¿Qué hora es? ¿Dónde estás? No sé cómo llegar desde aquí. Este grado es otro lado, ¿no? Estás por allí fuera, ¿eh? Estás por allí fuera. ¿Qué es? ¿Lo que busco? No, no me viene... No me viene marcado lo que es. ¿No puedo saltar por aquí? No se puede ir por ahí. No me parece que haya nada. Pero, pero, pero... Ah, joder, madera. Píllala, píllala la madera. Nunca se sabe cuándo me puede hacer falta. Por aquí, ¿no? Aparece. No estoy muy seguro. Ojo. A esta falta la ganzúa. Hombre, es lo bueno de pasar por zonas por las que hayas estado, ¿no? Que... A lo mejor de primera no podías cogerlo todo y ahora... Y ahora sí. ¿Por qué no lo coge? Ahora. Está sonando aquí música como si fuese a aparecerme 20 enemigos. Pero... Es que... Está sonando como si fuese a aparecerme 20 enemigos. Es porque van a aparecer 20 enemigos. ¿Doble? No, porque este no ha caído. No es suena enemigo... No es suena música como si fuese a aparecer 20 enemigos. No, no. Es que si suena esa música... Es porque van a aparecer los enemigos. Tú, 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 tú no... No te distraigas porque van a aparecer. Van a aparecer. No, no, me la apunto para la próxima, ¿eh? En cuanto empieza a sonar música así como de enemigos. Es que hay enemigos. Es que hay enemigos. Increíble, tío. Increíble que salgan enemigos aquí de la nada en una zona. En una zona en la que... Tiene mucho sentido que aparezca, ¿no? Aparecen simplemente porque hay que venir a coger un ojete aquí. Porque si no... Ya me dirás. Bueno, reconocimiento del gulag. Lo tenemos todo, ¿no? Llevo la información al explorador del resto. ¿Dónde está? Y se está aquí. ¿Y hay acampamento? Y yo como voy a ese acampamento... Pues primero tendré que salir de aquí. Parecía como que podía salir por aquí. No. Yo lo he dicho. Parecía. Parecía, pero no. Pues... Habrá que dar toda la vuelta y... Una vez dada toda la vuelta... Podremos... Hacer un viaje rápido. Ah, mira. He visto, Lucio. He dicho, un acampamento. No, no es un acampamento. Ahora, el acampamento solo está el de antes. Bueno, volvemos al acampamento de antes. Viajecito rápido. Para contarle esto al explorador. Y... Puede que me ponga alguna misión. Pero estas misiones, tío. Es que a mí... No sé. No voy a aportar nada. No voy a aportar nada. Y si son misiones que no aportan nada, creo que voy a dejar de hacerlas. Y solo voy a volver a hacer misiones en caso de... De que sea una misión... Como la de Babayag. Vale, que os hablamos ya de una misión importante. De... De una mini historia, más que de... Vale, el punto estaba... Aquí. Bueno, más o menos. Más o menos creo que este era el... En el momento más cercano. Así que, desde aquí, el explorador. El explorador, este sí creo que era el de la cueva. Y una vez entregado eso, ya sí, nos ponemos en serio, tío. Nos ponemos en serio. Volvemos a... Buscamos a Jacob, que llevamos... Lleva dos horas poniéndome ahí el mensaje buscando a Jacob. Vamos a buscar a Jacob de verdad. Y... Y listo. Que de hecho hemos estado cerca de la zona donde había que buscar a Jacob. Vamos a coger el último componente del antídoto. Estaría bien que te recordasen algo de los abuelos de Nadia. Con el tiempo, ¿no? Cuando avancen más en la historia o algo. A ver, puntito. ¿Dónde está esta gente? Estaría bien que me dijese alguien dónde están. Voy a leer esto. Vale. A cuenta de nivel de ruso. Y... ¿Dónde está esto? Está aquí. Marco, tío. No puedo marcarlo. ¿Qué puedo marcarlo? Aquí está. Ah, allí. A ver, por aquí puedo bajar. Por aquí hay que seguir bajando. No, en la cueva, ¿verdad? Estoy casi seguro de que estaba en la cueva. Podría haber bajado con la tirolina, pero he pensado que iba a quedarme demasiado lejos. Estoy bajando por aquí y estoy lejos igualmente. Ojo, 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 ojo. La caída, la caída... La caída importante. La cueva. Cueva. Espérate, espérate, a ver si logro llegar a la cueva ahora. Map actualizado. Punto de interés revelado. La tumba esta por aquí hemos pasado mil veces. Y la cueva aquí delante. Bien. Por fin. ¿Yo había visto esto? Uf, ruso de nivel 3, eh. Ojo. Ruso de nivel 3... Puede ser algo importante. ¿Qué voy a...? Hola, ¿qué tal? Te cuento lo tuyo. ¿Qué me das? Silenciador de fusil. Vale. Vale, silenciador de fusil. Oye, es algo bastante importante. ¿Tiene una misión ahora este para mí o qué? Otra de cinco cuevas exploradas. A ver, ¿qué pasa? ¿Que no he explorado esta cueva? Me parece el desafío como si no hubiese explorado esta. Pero esto está más que explorado, ¿eh? No sé, no sé qué me está contando, la verdad. Bueno, me voy. Me voy. Paso del desafío. Paso de misiones. Busquemos a Jacob. Necesito encontrar ahora el campamento más cercano. ¿Esto es un campamento? No, no es un campamento. Pues podrían poner un campamento aquí, la verdad. Si aquí este hombre me puede dar ahora más misiones, que menos con un campamento para romper de tanto el tiempo, digo yo. Vale. Suenan tambores. No sé por qué suenan tambores. Suenan tambores. No sé por qué suenan tambores. Estoy viniendo al campamento este de aquí, para hacer el viaje rápido, y ya continuar con la historia, ya nos olvidamos. Bueno, creo que este tenía una misión. Misión opcional disponible. A ver, cuéntame la misión, pero no te prometo nada, ¿eh? Estoy esperando a un pájaro mensajero con un informe de los movimientos de los invasores. Es crucial que vayamos por delante de ellos. Pero el maldito pájaro se ha perdido por culpa de la torre de radio de la instalación. Todo lo que emite parece paralizar su sentido de la orientación. El hombre que se encargaba de recoger información fue asesinado. Así que ese mensaje es todo lo que tenemos para honrar el precio que pagó. Sé que podrás rastrear a ese maldito cuervo tan bien como cualquier cazador. ¿Quieres ayudarnos? Choque cónico de escopeta. No puedo. Hay demasiado que hacer. Lo entiendo. Si tienes algo de tiempo, ya sabes que te estoy. Eh, no. Si tiempo... A ver, tiempo tengo. A ver, tengo son ganas de seguir haciendo misiones a este tipo. Así que me piro. Vale, lo siento. Con todo el cariño, me piro. Y esto continúa aquí. Así que viajecito al campamento y continuamos con la historia. Seguimos con Jacob y... Y buscando la fuente divina. La fuente divina. Porque quizá alguno de vosotros se le ha olvidado que lo que buscábamos era la fuente divina. Vale, sí. Eso es lo que estábamos buscando. Es que a mí ya casi que se me olvidaba, eh. Lo que estábamos haciendo aquí. Vamos a ir al punto y antes de... De buscar a Jacob... Voy a mirar porque creo que tengo un punto de habilidad. Puede que pueda mejorar algún arma también. Lo hacemos y ya... Y ya buscamos a Jacob. Ya buscamos a Jacob definitivamente. Hola, ¿qué tal? No, punto no lo tengo, pero... Pero del arma... Mira, mejora para el fusil disponible. Para eso necesito herramienta de trabajo. No sé qué es herramienta de trabajo. Caño de alta precisión. Ahí está. Nueva mejora fabricada. Por cierto, el silenciador lo lleva. ¿De dónde puedo mirar eso? Supongo que sí que lleva el silenciador. Sí. Sí, lleva el silenciador puesto. ¿Lo puedo quitar? No sé si se lo podré quitar. No, no parece. Vale. Voy a... No sé si hay que subir al vagón, pero yo voy a subir al vagón. No sé si es por aquí, pero parece que por aquí puedo ir. Arco, por favor. Arco, tira de aquí. Y vamos, con el traje de bruja, eh. Con el traje de bruja, Lara. Bueno, lo de la tumba de desafío opcional... Creo que mucho secundario ya, eh. Ojo, ¿vas a hacer un molotov? Sí. Bueno, estoy intentando cuadrarlo en medio. Bien, vamos a buscar. Pirómana. Mira, bueno, llevamos un trofeo. No sé si había alguno más, eh. La verdad que he tirado eso, pero... Tío, este es el problema que le veo a los... A los explosivos, tío. Fabrican los explosivos, pero... Van a aparecer más, ¿verdad? Mira, desaparecen más que aparezcan más. Tío, se ve quemados, tío, con el motor. Qué bueno. Que... Parra era inflamable. Eh, bueno, lo que decía, el problema de los explosivos es ese, que... Que no los puede llevar. Que simplemente los haces en el momento y los usas. Eh, no estaba ya Icox por aquí. Vamos a ver, si estaba Icox por aquí, como hay gente de la Trinidad, no encaja. Se da cuenta el juego de que estas cosas no cuadran. ¿Es para tirarlo allí? Ajá. Sí. Parece que sí, porque yo no veo otro sitio. Pero creo que el camino no es ese, ¿no? O, no, o sí. O, o sí. ¿Es el único sitio que puedo tirar la cuerda? Vamos a ver, esto no puede ser. ¿Esto se puede caer? Hay que llegar hasta allí. Eh... A ver, a ver, a ver, a ver. Balancea a ti disparando una flecha con cuerda, las bobinas de cuerda colgantes. A ver. Anda. Vaya. No me sabía yo esa jugada, eh. ¿Y ahora qué? Ahora estoy viendo allí arriba. ¿Puedo tirar de esto y se cae o algo? Sí. Sí, sí, que no era para conectar esto con lo de arriba. Estoy un poco perdido aquí con los puzzles, eh. Ojo, ojo, ojo. Ojo, 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 ojo. Eh... Vaya a la izquierda. Vamos. Tremendo impulso, eh. Me encantaría poder hacer eso en la vida real, eh. Algún día, algún día, algún día podré. Creo. O sea, no creo. No, realmente no. ¿Subimos aquí? Ni ven mucho, ni vas a ver. Adiós. Uf, ha dicho que acabo de perder el contacto, eh. He escuchado, no. No se ha escuchado, pero lo he leído ahí. Cosas de tener los subtítulos. Si no lo estuviese, no me habría enterado de que... De que saben que estoy ahí. De todas formas, si no se lo hubiese dicho por radio, se iban a entrar igualmente. Así que... Así que da igual, si después hacen magia y aparecen los enemigos, da igual. Entiendo, ¿no? ¿Puedo bajar? Ahí lo bajo. Eh... Poca cosa. Poca cosa. ¿Esta? ¿Y aquí qué? Pues aquí ahora sí hay que tirar la cuerda allí. Mira, esto es lo que veíamos antes. Al final sí había que usar una cuerda en esta zona. Pero no donde yo decía. Ojo. Uf. Qué madre mía. Bueno. Todo el mundo sabía que esto iba a pasar, ¿verdad? Venga, crack. Espera. Hostia, ¿verdad? Mira, cómo te marca cuando le vas a dar en la cabeza, eh. Te lo marca, te lo marca, tío. ¿Hay uno por aquí detrás y yo no me he enterado? ¿No? Pues... ¿Quién me ha disparado que me ha dejado tan tocado? Si se puede saber. Uf, se ha tirito en la cabeza, eh. Hostia, pues mola cómo te marca lo de la cabeza, eh. Creo que ha sido una... Una habilidad interesante que poner. Sí, sí, sí. A ver. Hay algo. Setas. Bueno. Dame setas. Supongo. Hola, ¿qué tal? Tío, esto por aquí. Un por aquí. Un cadáver por aquí. Y uno ha subido por aquí. No sé dónde está Jacob, tío. A ver, yo hasta ahora me he venido aquí a buscar a Jacob. Y lo único que he encontrado han sido enemigos. Y mucho parkour. El Ejército Rojo ha descubierto por fin el templo de la bendición del profeta. Han detenido las operaciones y empiezan a saquear las riquezas de nuestros ancestros. Estamos listos. Colaborando con los prisioneros extranjeros, hemos logrado reunir armas y dinamita. Cuando los guardianes estén revueltos, aprovecharemos el caos para rebelarnos. El Ejército Rojo no ha tenido piedad con nosotros, pero lo pagarán con creces. No pararemos hasta que mueran todos los invasores. Solo entonces, el secreto estará a salvo. Historias del Ejército Rojo, los nativos y su vida. Ya me empieza a importar poco, eh. Los demás ejércitos rojos tan pesados, tío. Quiero ya encontrar a Jacob y que continúe esta historia que está estancadísima, eh. La historia ahora mismo está estancadísima. ¿Te he pasado por aquí? Sí, acabo de hacer el mismo recorrido. Ahora toca ir por arriba, entonces. No, 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 por favor, hacia arriba. Clara, gracias. Oh. Nadie por aquí. Evidentemente no voy a volver a bajar. No son armas nucleares. El tío siniestro con la cara marcada llamado Constantín nos soltó un gran discurso. Habló del destino y de algo llamado La Fuente. Y la verdad, me he quedado más desconcertado aún. Los demás contratistas parecen igual de inquietos y nerviosos que yo, pero los hombres de la compañía, los que llevan con la Trinidad mucho tiempo, están brindando y pidiendo más. Esto es como una secta. Nos estamos preparando para un asalto. Y puede que te preguntes contra quién. Aquí hay gente, como nativos perdidos en el tiempo. Hablo de pieles, cuernos y puntas de flecha. Pronto nos enfrentaremos a ellos con un helicóptero de ataque y ametralladoras de calibre 50. Estoy en el lado equivocado de la historia. Pues mira, pues sí. Sí, sí, sí. Claramente. Estaréis atacando a gente que no ha hecho nada, tío. Simplemente he vivido aquí, tranquila. Hasta que ha llegado Constantín, la Trinidad y... Están liando. Nada. Te han acorralado, Lara. Tienes que... Piezas de arco compuesto. Estoy escuchándolos, pero no sé dónde están. Por aquí, ¿no? No tengo ni idea de dónde están, ¿eh? Ojo. Ojo. Aquí estoy avisando de que es inflamable. ¿Qué ves, este es inflamable? Pensaba que iba a explotar con el gas. Vale. Han caído los tres. ¿No hay más? Veo a Lara muy ligerita, ¿eh? Veo a Lara muy ligerita y que no se esconde. Así que entiendo que no hay más. Aquí hay unos generadores. Están los cadáveres de estos tres, por supuesto. Vale, pues... Vamos a preparar un molotov. Tengo que llevarlo. Vale. Y saben que se da aquí. El gas puede inflamarse. Joder. Muy bien. Eso le va a dar a la cabeza, ¿eh? ¡Oh! Madre mía, como estamos con las cabecitas, ¿eh? No, no, suelta, suelta, suelta la botella. Le voy a dar al cuadrado. Hay veces que le quiero dar al cuadrado para recargar y coge... Coge la botella, tío. No hay fuego de cobertura. Pues... ¿Hola? No hay fuego de cobertura. Le he dado a la cabeza, ¿no? Pues igual, ahora sí necesito un poco de fuego de cobertura, ¿eh? Estoy bastante expuesto. ¡Hilo! ¿Ha muerto? Parece que ha muerto. ¿Por dónde voy? No sé, pero esto va a pelar, ¿eh? Y todo por la barrica, lo que he quitado yo abajo. ¡Uy! Esta cabecita, ¿eh? ¡Eh! Se ha movido, le metí a la cabeza a ese. ¡Ojo! ¡Oh! Viene un blindado. ¡Uf! Uno con escudo. ¡Dos con escudo! ¡Tres con escudo! Pero se ha suicidado. Si está muerto es que se ha suicidado, ¿eh? Ahora sí quiero que cojas esto. Coge, coge. Vale. ¿Hemos matado a este? Sí. ¿Hemos matado a este? Necesito a otra. Había uno más, creo, ¿no? Sí, ahí hay uno más. Venga, me toca a sacrar. Yo me piro. Por aquí exactamente, que se acaba de abrir, casualmente. ¿Tengo que coger estas escaleras o algo? Uf, tenis. No sé por qué, las he visto y he dicho, hostia, tienen toda pinta de... Tenéis que cogerla, ¿eh? ¿No? ¿Vamos a ir? ¿Tiene una cuerda? Sí. ¡Ojo! ¡Hombre! Pero ahora, ¿eh? Imaginaos... En serio, imaginaos por un momento la situación de Jacob que se encuentra al lado de así vestida. Increíble, ¿eh? ¿Ese es el acceso? Sí. Habrá más de ellos dentro. No tienes por qué hacer esto. No te librarás de mí tan fácilmente. Aún necesito respuestas. Entonces no hay tiempo que perder. Gracias por avisarme de que va a haber más enemigos todavía. No me los esperaba. No te librarás de mí tan fácilmente. 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 ¡Gracias!